¿Llegan más inversiones a Yucatán? Nova ya es parte del proceso de reindustrialización que inició en nuestro estado hace cinco años y que hoy tiene un rostro consolidado. Maestros de Yucatán tratan de evitar el ausentismo en las escuelas a causa de las bajas temperaturas. Les decimos que vengan diez minutitos más tarde, porque mucha gente viene en camión, entonces el frío y salir temprano pues sí les afecta. Frentes fríos frenan a pescadores. Para nosotros pues no trabajamos, está lloviendo, no podemos trabajar. Si hay neblina, no ves nada, el mar se cierra y no ves nada. Y ya no podemos trabajar tampoco. Chichen Itzá deslumbrará al mundo con la música de Armando Manzanero. Es un evento creo que histórico, es una celebración de un yucateco, es una celebración de una persona de descendencia maya en el lugar más icónico de la cultura maya. Esto es el tipo de eventos que ponen a México en los ojos y oídos del mundo. Especialistas de la salud advierten sobre los efectos de los cambios de temperatura de los últimos días. Las infecciones respiratorias agudas son enfermedades que afectan oído, nariz, garganta, pulmones, principalmente son de origen viral, por lo que son autolimitadas a máximo 15 días. Dieron a conocer los resultados del proceso de preinscripción en línea. Es un proceso en el que participaron 21 mil 470 estudiantes en un total de 591 escuelas de los cuatro municipios de la zona metropolitana. Inauguran comedor escolar al sur de la ciudad. Hoy venimos a refrendar ese compromiso solidario con ustedes niños y con la comunidad escolar, con sus maestros, con sus papás, para entregar este nuevo comedor de la escuela primaria. Wadi se coloca entre las mejores cinco instituciones de educación superior de México. Actualmente nos encontramos en el cuarto lugar, con base en el número de programas educativos que están en el IDAP. Y en ese sentido, pues, lo que nos queda es un compromiso de continuar en ese proceso de mejora. Cada vez más mujeres integran al sector empresarial. El año pasado tuvimos un incremento aproximadamente de un 15% en la asociación. Ahorita, este año, pues, estamos comenzando, ¿no? El año, bueno, el año enero, diciembre, no hemos tenido ningún acercamiento. Firman convenio Fundación Kellogg y la Wadi a favor de las comunidades del interior del estado. La Fundación Kellogg ha estado invirtiendo en la península de Quilocatán desde el año 2012. Y desde ese año, pues, buscamos establecer relaciones sólidas con socios que trabajan, pues, directamente aquí. Y la universidad, pues, ha sido ejemplo de ello durante estos casi ya seis años.